Hola amigo, ¿preparado para ver curiosidades que jamás habrás imaginado? Dale like y suscríbete para no perderte nada. Esto es Eureka. ¿Por qué nos hacen cambiar los zapatos para jugar a los bolos? El cambio de zapatos en los bolos no es solo por reglas estrictas, sino por razones de seguridad y rendimiento. Los zapatos especiales de bolos tienen suelas resbaladizas, lo que permite que el jugador deslice un pie al lanzar la bola sin quedarse pegado al suelo. Además, mantienen las pistas en buenas condiciones, ya que los zapatos de calle pueden llevar polvo y suciedad, dañando la superficie y afectando el juego. Este simple cambio de calzado asegura una experiencia de boliche fluida y limpia. ¿Para qué sirven los espejos frontales de los médicos? Los espejos frontales que vemos en algunos médicos, especialmente en otorrinolaringólogos, ayudan a concentrar la luz en áreas oscuras o pequeñas del cuerpo, como la garganta o el oído. Este espejo redondo refleja la luz de una fuente externa y permite al médico ver claramente las cavidades internas del paciente. Aunque hoy en día las linternas de alta precisión los han reemplazado en gran medida, este espejo clásico sigue siendo útil en algunas clínicas para realizar exámenes con mejor visibilidad. ¿Por qué las serpientes cambian su piel? Las serpientes cambian su piel para poder crecer y mantenerse saludables. A medida que su cuerpo crece, la piel vieja se vuelve demasiado ajustada y desgastada, y entonces ocurre la muda. Este proceso también ayuda a eliminar parásitos externos y a mantener la piel en buen estado. Durante la muda, una serpiente puede estar algo irritable y buscar refugio hasta que el proceso termine, saliendo finalmente con una piel brillante y nueva. Es una de las formas más efectivas de renovación en el reino animal. ¿Por qué las pelotas de baloncesto tienen líneas negras de goma? Las líneas negras en las pelotas de baloncesto son esenciales para el agarre y control del balón. Hechas de goma, estas líneas permiten que el jugador se agarre mejor durante el dribbling, el pase y el tiro, especialmente cuando la pelota rebota con fuerza. Además, ayudan a guiar las manos y proporcionan referencias para realizar tiros con precisión. Más que una simple decoración, estas líneas facilitan el control en el juego, ayudando a los jugadores a realizar jugadas más rápidas y efectivas. ¿Por qué la mayoría de perfumes vienen en envases de vidrio y no de plástico? Los perfumes suelen venir en envases de vidrio porque este material no afecta el aroma ni la calidad del contenido, a diferencia del plástico, que podría reaccionar con los componentes químicos del perfume, alterando su olor. Además, el vidrio conserva mejor la frescura y protege de los rayos UV, que podrían dañar el perfume. También está la estética. El vidrio da una imagen de elegancia y durabilidad, transmitiendo la sensación de que se trata de un producto de lujo y calidad. ¿Cuánto pesa la pirámide más grande de Egipto? La gran pirámide de Giza, la más grande de Egipto, pesa aproximadamente 6 millones de toneladas. Construida hace más de 4.500 años, esta impresionante estructura fue diseñada como tumba para el faraón Keops. Compuesta por alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2.5 toneladas, esta pirámide desafía toda lógica en cuanto a ingeniería antigua. Su increíble peso y tamaño han desconcertado a arqueólogos y científicos durante siglos, siendo una de las maravillas más grandes del mundo. Es verdad que las moscas solo viven 24 horas. No, es un mito. La vida de una mosca depende de su especie y puede durar entre unas pocas semanas y un mes. Las moscas domésticas, por ejemplo, viven de 15 a 30 días, y durante ese tiempo pasan por varias etapas. Huevo, larva, pupa y adulto. Aunque son cortas, estas vidas son intensas, y las moscas logran reproducirse rápidamente. El mito de las 24 horas probablemente surgió por lo común que es ver una mosca muerta al día siguiente, pero en realidad pueden vivir mucho más tiempo. ¿Las abejas producen miel en invierno? No, las abejas no producen miel en invierno. De hecho, esta es la temporada en la que consumen la miel que almacenaron durante la primavera y el verano. En las épocas de calor, las abejas recolectan néctar y lo transforman en miel, almacenándola en la colmena como reserva de alimento para los meses fríos, cuando las flores escasean y no pueden salir a recolectar. ¿Por qué los animales herbívoros tienen el sistema digestivo más largo que los carnívoros? Los animales herbívoros necesitan un sistema digestivo más largo para descomponer las plantas, que son más difíciles de digerir que la carne. Las plantas contienen celulosa, un compuesto complejo que requiere un proceso largo para extraer nutrientes. Los herbívoros, como vacas y caballos, tienen intestinos extensos y, a veces, múltiples estómagos para fermentar y descomponer la fibra vegetal. En cambio, los carnívoros digieren la carne mucho más rápido, por lo que sus sistemas digestivos son más cortos y eficientes. ¿Por qué el mar es salado pero los ríos no? El mar es salado debido a millones de años de acumulación de minerales. Cuando llueve, el agua disuelve minerales y sales de las rocas y el suelo, y estos terminan en ríos que, a su vez, desembocan en el océano. Los ríos, sin embargo, mantienen un bajo contenido de sal porque su agua fluye continuamente hacia el mar. En cambio, el agua del océano no tiene salida y, al evaporarse, deja las sales acumuladas, aumentando su salinidad con el tiempo. Así, mientras los ríos se mantienen frescos, el mar se vuelve cada vez más salado debido a este ciclo natural. ¿Por qué los huesos humanos se calcifican o descalcifican? Los huesos humanos se calcifican y descalcifican como parte de un proceso natural que mantiene su fortaleza y flexibilidad. La calcificación ocurre cuando el cuerpo deposita calcio en los huesos, fortaleciendo su estructura. Esto es clave durante el crecimiento y después de lesiones. Sin embargo, con la edad o por falta de nutrientes, el proceso de descalcificación puede ocurrir, donde el cuerpo extrae calcio de los huesos para mantener otras funciones vitales. Esto debilita el tejido óseo y puede llevar a enfermedades como la osteoporosis. Dieta rica en calcio y ejercicio ayudan a mantener el equilibrio. ¿Por qué el estómago no se digiere a sí mismo a pesar de sus potentes ácidos? El estómago tiene uno de los ácidos más fuertes del cuerpo, capaz de descomponer alimentos y hasta matar bacterias. Este ácido, llamado ácido clorhídrico, es tan potente que podría digerir el propio estómago si no fuera por una capa mucosa protectora que lo recubre. Para evitar daños, el revestimiento del estómago se renueva constantemente, formando una nueva capa cada pocos días. Este proceso de regeneración permite que el estómago mantenga su función sin lesionarse, asegurando que el sistema digestivo opere de manera efectiva y sin autodañarse. ¿Son los seres humanos los únicos animales que sudan para regular su temperatura? No, los seres humanos no son los únicos que sudan, pero somos de los pocos que sudan para enfriar su cuerpo de manera tan efectiva. Otros mamíferos, como caballos y primates, también sudan, pero la mayoría de animales tiene otros métodos de enfriamiento. Por ejemplo, los perros jadean y los elefantes usan sus orejas como abanicos para disipar el calor. Los humanos, con millones de glándulas sudor y paras distribuidas en todo el cuerpo, tenemos una capacidad única para regular la temperatura mediante el sudor. ¿Cómo afecta el clima a nuestro estado de ánimo? El clima tiene una gran influencia en nuestro estado de ánimo debido a la relación entre luz solar y la producción de serotonina, una hormona que regula el bienestar. Los días soleados tienden a mejorar el ánimo, mientras que la falta de luz en días nublados o en invierno puede disminuir los niveles de serotonina, generando sensaciones de tristeza o cansancio. La temperatura también juega un rol. El calor excesivo puede provocar irritabilidad y el frío puede reducir la energía. El clima, en resumen, impacta nuestros niveles de ánimo y motivación. Suscríbete para más videos como este.